Música No sé lo que pasó Me siento tan solo En esta habitación Donde nos amamos Me dejaste así Sin decirme nada Solo un papelito Pidiéndome perdón No sé lo que pasó Me siento tan solo En esta habitación Donde nos amamos Me dejaste así Sin decirme nada Solo un papelito Pidiéndome perdón Ni siquiera un adiós Para saber de ti Se me va la vida Siento vacío Yo no entiendo mi amor ¿Por qué tú me dejaste así? Se me va la vida Siento vacío Yo no entiendo mi amor ¿Por qué tú me dejaste así? Y si no me amaste Y si no me amaste Y todo fue por eso Otro amor un poquito Quizás tu cariño Más pena que heredad Con tu ausencia Ni siquiera un adiós Ni siquiera un adiós Para saber de ti Que tú me dejaste Si te hagan atrás Si no te invasa Que tú me dejaste así Si te洁 servill 7 Y eso va para Zapatillas y Run Va conmigo Para mi gente de Piura, mi gente de Trita, la familia Gómez Mi gente ya te apoya solo para mi club de Barça de Leonel Para toda mi gente Para mis amigos de Yuribaguas Habla Zapatillas para la gente de Yuribaguas Para mis amigos de Tala Foto Foto Y lo que pasó, me siento tan solo En esta habitación donde nos amamos Me dejaste así, sin decirme nada Solo un papelito, pidiendo me perdón No sé lo que pasó, me siento tan solo En esta habitación donde nos amamos Me dejaste así, sin decirme nada Solo un papelito, pidiendo me perdón Y ni siquiera un adiós para saber de mí Se me va la vida Se me va la vida, siento vacío Quizá no me amaste Quizá no me amaste Y todo lo que pasa Otro amor conmigo Quizá tu cariño Más pena que me da Y es por tu ausencia Ni siquiera un adiós para saber de mí Y solo me amaste Y todo fue al corazón Otro amor conmigo Quizá tu cariño Más pena que me da Y es por tu ausencia Ni siquiera un adiós para saber de mí Para todos los que le gustan Perú Lo que reclama todo Fucalpa Muchiza Ahí vamos tocarte Corazón sensual Para gozar con toda la gente Va a salir y va a gozar con todo No me importa que esta fiesta